¡La niña de la arruga! ¡Qué divertido es eso! ¡Guapísima! ¡Sanpedrina número 5! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y el garrote en donde me quedó! ¡No lo puedes tocar! ¡Con esta de esto! ¡Lili, Lili! ¡Ella es! ¡Campitana! ¡Campitana América! ¡Bien! 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 ¡Qué pompote! ¡Qué espacio! ¡Aquí viene! ¡Ella es... ¡Superchica! ¡Superchica! ¡Mamalucha! ¡Qué espectacular! ¡Y por último viene... ¡Mamalucha! 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 ¡Mamalucha!